Aquí es donde los cachorros se vuelven fiera. Lo que no saben critican, como si todos supieran. Cuando conocen su historia, quieren cambiar la versión. Pero te digo de corazón, ya no hay remedio, yo tengo la solución. Todas las noches escuchaba, como mi madre lloraba, de no tener el sustento. Mi madre se desplomaba, no perdiendo el sincronismo con la vida. Se la jugaba, cerraba a día y de noche sin tener una senta. Madre solo hay una como tú ninguna, pero... Madre solo hay una como tú ninguna. Madre solo hay una como tú ninguna, pero... Madre solo hay una como tú ninguna, pero... Madre solo hay una como tú ninguna. Madre solo hay una como tú ninguna, pero... Madre solo hay una como tú ninguna. Sus manos llenas de callos, su sonrisa delumbraba. Aguantando tanto dolor, ella se me desplomaba. Éramos nueve de parto, yo el hombre con ocho damas. Mi padre fue un vagabundo que a mi madre maltrataba. Aquí es donde los cachorros se vuelven fieras, salen a la vida. Se llevan a cualquiera, se llevan a cualquiera, aquí es donde los cachorros se vuelven fieras. Salen a la vida, se llevan a cualquiera, por... Madre solo hay una como tú ninguna, pero... Madre solo hay una como tú ninguna, madre solo hay una como tú ninguna, pero... Solo hay una y como tú ninguna Que trabajando con mi vieja Echándole ganas Para encontrar la salida de tu horrible entusijada Por abandono de un padre que no sirvió para nada Aquí soy yo madre mía en protección de mi dama ¿Sabe quién llegó? ¡Cine yo! La nueva era Directamente Venezuela Marcando la diferencia Que lo que fa El que frinche y que frao Prende que no vamos